¿Cómo sientes que está el equipo para el partido? El equipo está concentrado en este siguiente partido. Tenemos una nueva oportunidad para demostrar nuestro juego y todo lo bueno que hemos venido haciendo en partidos anteriores. ¿Qué piensas de Melgar? Melgar, un equipo muy competitivo, en la fase de Copa Libertadores no va a ser nada fácil, como fue nuestro primer juego, pero sabemos que compitiendo y llevando nuestra idea de juego vamos a sacar todo el provecho y competirlo al máximo. ¿Qué se siente jugar una Copa Libertadores? Yo creo que es algo muy lindo, hace muchos años atrás que tocaba verlo por la TV, hoy en día nos toca disfrutarlo en el campo de juego, entonces es sacarle todo el provecho, una oportunidad mucho más para crecer y seguir mejorando. ¿Y qué puede esperar la hinchada de este equipo? Bueno, obviamente saben que no ahorramos ninguna gota de sudor, cada partido lo vamos a competir al máximo, así sea que no lo estemos jugando bien, pero mis compañeros no se ahorran nada en el campo de juego para sacar un buen resultado en este partido. Tomás, ¿cómo sientes que está el equipo para el partido? Bueno, yo creo que el equipo está muy motivado, con emociones de jugar la segunda fecha, sabemos que tenemos que ganar, es partido en casa, es partido en nuestro territorio, y bueno, sumar de tres va a ser muy importante para ir metiéndonos en la siguiente fase. Y sabemos que aquí tenemos que jugar, seguir mejorando nuestro juego, es obligación de nosotros imponer nuestro juego, y nada, mostrar que estamos a la altura de jugar una Copa Libertadores. ¿Qué piensan de Melgar? Bueno, Melgar, como cualquier otro equipo, sabemos que no podemos entrar confiados, sabemos que es un equipo que puede complicar, y nada, yo creo que más que pensar en el equipo Melgar, es pensar en nuestro trabajo y saber que tenemos que hacer las cosas mucho mejor. ¿Qué se siente jugar una Copa Libertadores? Bueno, yo creo que es una emoción muy grande, uno al principio, cuando uno entra y escucha ese cantico de Libertadores, es algo que uno sueña toda la vida, donde uno siempre ha estado ahí en el estadio como hincha, anhelando poder jugar eso, y yo creo que es un sentimiento que no lo replica nada, y que obviamente muy contento de poder estar jugando, y sé que con el pasar de los partidos iré mejorando y mostrando mucho más. ¿Qué puede esperar la hinchada de este equipo? Bueno, la hinchada puede esperar sí o sí el 100% de actitud, de ganas, del deseo de ganar, del deseo de ir por el partido, y nada, nosotros como equipo sabemos que tenemos que mejorar en el juego, es obligación, como lo dije, y probablemente con el pasar de los partidos, ya cuando el equipo esté afianzando más y jugando los partidos que faltan, probablemente se irá mejorando el juego, pero sabemos que este es un partido que tenemos que mostrar que podemos tener la pelota, que sabemos jugar y que sabemos imponernos sobre el rival. ¡Gracias!